Rallo, buen día. Bueno, me imagino una de las mejores semanas después de lo que fue tu partido el día sábado, convirtiendo dos goles. ¿Cómo estás vos? ¿Y cómo está el plantel después de esta victoria? Sí, la verdad que muy contento en lo personal. Estaba esperando esta oportunidad y bueno, gracias a Dios llegó y lo pude hacer con goles y ayudé al equipo para que gane y la verdad que muy contento por eso. Un partido que se le complicó más de la cuenta después del descuento de Olimpo en los últimos 20 minutos. El equipo se vio un poco más atrás. ¿Pensaste que en algún momento se podía escapar? No, no, que se podía escapar no. Fue un partido muy cambiante. De momento ellos se iban mucho para adelante y quedaban muchos espacios que la verdad que parecía que le podíamos meter muchos goles. Pero bueno, después nos empezaron a complicar por banda. Nos desdoblaron y empezaron a meter la pelota al área con gente alta, la verdad que lo padecimos. Pero bueno, lo importante es que se ganó y que era muy importante porque veníamos de tres derrotas consecutivas y había que salir adelante como sea. ¿Cuál fue el pedido en particular del técnico hacia vos? Que esté bien abierto. Sobre todo cuando teníamos el balón, que espere abierto. Y bueno, igualmente también me dio mucha libertad. Siempre lo hace. Me deja que meta diagonales, que me junte a jugar con el gato, con Maxi. Y la verdad que en ese sentido me siento muy cómodo. Después en la parte defensiva me dice que me cierre un poco al lado de los cinco, que por ahí es lo que tengo que mejorar y lo que más me cuesta. En el entretiempo, ¿estaba previsto tener que achicar tanto para atrás y defender? ¿O fue algo una consecuencia del partido? No, creo que fue una consecuencia del partido. La verdad que, como te dije antes, al principio parecía que le podíamos meter más de tres goles. Ellos salían para adelante y quedaban muchos espacios. Pero después nos empezaron a desdoblar por bandas y inconscientemente nos fuimos metiendo atrás por demás, me parece. Pero bueno, son cosas a corregir y que lo vamos a ir viendo en la semana. Bueno, ¿cómo se va preparando para el próximo fin de semana con Unión? Bueno, ya arrancamos, la verdad que bien, motivados. Y vamos a ver mañana ya en imágenes, en videos y tácticamente también. Ya mañana vamos a ir trabajando más lo que es el partido de Unión. Bueno, ¿te sentiste bien jugando con el gato, con Maxi? ¿Crees que está la posibilidad de que se vuelvan a repetir algunas acciones contra el viento de Santa Fe? ¿Están buscando eso? Sí, sí, por supuesto. Creo que Diego en ataque nos da mucha libertad a los cuatro de adelante. Que bueno, que nos movamos por todo el frente de ataque, que juguemos, que nos encontremos. Y bueno, eso también me da la llegada del gol de a mí de 9, a Eugenio, Maxi, y el gato siempre aparecemos, uno siempre tiene que estar de 9. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Teniendo en cuenta que fuiste uno de menos rodajes de los chicos inferiores, esto de que no haya ido público, ¿te benefició o hubieras querido tal vez que esté lincha acompañando al equipo? No, creo que siempre es fundamental que esté linchada. Es un factor muy importante para nosotros, pero bueno, dado las circunstancias, era lo que había. Y yo en particular me sentí cómodo porque parecía un partido de reserva. Y estoy acostumbrado a jugar partidos de reserva. Por ahí la fiera, el gato, que están acostumbrados a jugar siempre con público, debe haber sido más raro para ellos, pero yo en lo personal me sentí cómodo. Bueno, habían probado bastante con vos y finalmente en este partido se inclinaron por ponerte. ¿Lo tomás como una oportunidad? ¿Lo tomás como, teniendo en cuenta también que lo de amoroso se va a extender en el tiempo, como una posibilidad fuerte de que estés en el equipo titular? Sí, la verdad que sí. Yo trabajaba para esto. El equipo venía muy bien, cosechó muchos puntos y se ve reflejado hoy en día en la tabla. Pero bueno, después de estas tres derrotas y dado también a lesiones y bajas que tuvimos, era obvio que iba a llegar la oportunidad. Yo me estaba preparando para esto y bueno, gracias a Dios se me dio y lo pude hacer bien. Rayo, ¿qué balances hacés desde el día del debut de aquella pretemporada ya hace un año y medio con Lucas Bernardi? Tus primeros pasos en primera. Hubo cambio de entrenadores, también cambio de presidente aquí en New Soul Boys. ¿Este año y medio te ha pasado rápido? Sí, la verdad que sí, me sentí muy cómodo. Me adapté muy bien a lo que es entrenar con el plantel de primera y me ayudó muchísimo. Creo que crecí mucho y bueno, hoy lo estoy demostrando y espero tener más oportunidades de ahora en más. La palabra libertadores, ¿qué te hace sonar? Y es lo que estamos buscando ahora. Creo que es el próximo objetivo que tenemos. Y bueno, esperemos que se nos dé. ¡Gracias!